Amigas, amigos, ustedes lo están viendo en estos momentos, en la imagen que estoy realizando, nuestros amigos del campo, luego de haber participado en lo que fue la demostración de diversos productos agroquímicos, semillas, fertilizantes, plaguicidas, pues están disfrutando de un rato de esparcimiento, de compartimiento, de compartimiento de lo que es el pan y la sal, nuestros amigos del campo, pues estuvieron por ahí participando en esa demostración, y ahora los tenemos echando taco, amigas, amigos, esa es la palabra correcta, echando taco, mi jefe, provecho, provecho, ¿qué les pareció la demostración? Del número uno. Fíjense ustedes, muchachos, que creo que es lo que se requiere para el campo, que cada día nuestros hermanos campesinos asimilen más ese tipo de cuestiones. Tecnología, tecnología más que nada. ¡Provecho! Gracias. Queremos recordarles, amigas, amigos, que esta demostración fue auspiciada por Herrera Vázquez, Sociedad de Producción Rural, cuyo representante, el doctor Abel Herrera, estuvo muy al pendiente, amigas, amigos, de que todas las personas que participaron, pues estuvieran contentos, y sobre todo que, pues la ilustración que se les dio, pues resulte de todo provecho para la siembra, para el cultivo, de lo que es la región suroeste de Guanajuato. Enhorabuena a nuestros amigos, pues, que participaron, y esperamos que, pues, esa demostración de agroquímicos, esa demostración de semillas, de plaguicidas, les resulte del todo benéfica para sus cultivos. El evento del convivio, amigas, amigos, tuvo lugar en lo que es, pues un salón especial, que nuestro gran amigo empresario del balneario La Conchita, el mejor balneario de la región, pone a su disposición. Ustedes lo están viendo, se trata de un espacio techado, un espacio, pues, muy agradable. Para cualquier situación, amigas, amigos, nos pueden contactar al teléfono 01462-170-5863, con la licenciada Elizabeth Contreras Mejía. ¡Provecho, señores!